El día de hoy contesto una pregunta que siento que debería de saber la respuesta porque tengo experiencia con ambos artículos que vamos a ver pero nunca he hecho una prueba A-B, o sea, uno contra otro entonces el día de hoy vamos a contestar la pregunta ¿Qué es mejor? ¿Tocar con audífonos de diadema o tocar con earbuds? Con audífonos que van adentro de tu oído Sé qué diferencias, pero quiero probar uno contra otro para ver qué tanta diferencia y lo que quiero hacer aquí es sacar conclusiones para ver si puede ser una opción mejor para un baterista o para otro Pero lo primero que quiero hacer es, realmente hay una diferencia así que pues vámonos a las pruebas voy a poner exactamente la misma pista voy a tocar exactamente la misma música con ambos y eso me va a decir si hay alguna diferencia no de sonido porque de hecho ya probamos estos artículos suenan bastante bien, referencian bastante bien, no tienen problema en esta ocasión la prueba va a ser más yo hago una diferencia si tengo uno u otro o sea, la manera de ejecutar por la manera en que estoy recibiendo el sonido yo hago alguna diferencia en la batería así que vamos a las pruebas y ahorita venimos con las conclusiones para esta prueba voy a utilizar estos audífonos que me mandó la gente de Actec que de paso a decir, son los patrocinadores de este video ambas piezas inalámbricas, ya tengo videos hablando de estos por ahí entonces esta prueba o esta pregunta o esta respuesta que quiero obtener pues la vamos a resolver con estos audífonos y vamos a empezar con los earbuds son inalámbricos, lo cual también es una super ventaja ya saben bateristas que no hay nada peor que estar rodeado de cables entonces prueba uno con earbuds vamos a ver que sucede ahora va la prueba con la diadema y antes de darte mis conclusiones si te está gustando este video no olvides tirarle un rimshot ahí al botón de like creo que la primera representación que puedo hacer así como gráfica para graficar lo mejor posible cuando tengo earbuds siento que tengo la música como aquí enfrente como si viniera de todos lados cuando tengo la diadema siento que la música está aquí todo está aquí como que en cortito aquí tranquilo la gran diferencia que es como la explicación digamos técnica de lo que acabo de decir los earbuds dejan pasar más batería más cantidad de batería me cortan los graves y tengo mucho platillo mucha tarola y el agudo del bombo mientras que con estos como me cubre todo el oído todo el pabellón de la oreja el corte de la batería digamos es más lineal se baja toda la batería completa en vez de bajarme algunas frecuencias me baja toda la batería lo que da la sensación como si realmente se estuviera metiendo mejor la batería a la música que traigo haciendo esta pequeña prueba definitivamente prefiero la diadema porque siento que estoy más ahí con la música mientras que con esto siento que el corte de la batería se me fueron todos los graves esto reproduce muy bien la música los graves y todo pero la manera como cubren el oído siento que la batería me corta todos los graves y se siente bien delgadito aquí como que siento puro agudo mientras que con esto toda la manera de tocar es mucho más pareja también quiero que quede claro y era el propósito de hacer esto la batería no está llegando a ninguno de estos audífonos porque precisamente quiero medir qué efecto tiene la batería sin pasarla por proceso y que me llegue directo acá si yo tengo el audio de la batería llegándome también a estos audífonos todo va a cambiar todo lo que estoy diciendo pues se va a compensar de alguna manera porque si te faltan graves pues le pones más graves si te falta volumen del bombo pues le subes al bombo etcétera pero así como hice la prueba las diferencias son abismales incluso si pueden ver los videos cuando estoy tocando con estos hasta como que se siente como más confianza cuando estoy con estos como que sí tengo que estar más de que a ver nomás se me vaya a perder porque no tengo así como el grave bien definido de la batería personalmente siempre prefiero cosas así porque me molestan menos en los oídos aunque debo decir que estos están bastante cómodos para estar tocando sin ningún problema o sea no te apretan la cabeza como otros que hemos hablado por ahí en este respecto no sería ninguna diferencia pero obviamente esto va a variar de artículo a artículo no todas las diademas son iguales no todos los earbuds son iguales entonces este tómelo como específicamente para estas piezas no hay ningún problema de incomodidad con ninguno de los dos y vía por último y también muy importante sí creo que hay mucha diferencia en la manera de ejecución con estos que con estos porque estos me bajan el sonido de la batería y digamos la regulan junto con la música me siento más en confianza para caerle mucho más duro mientras que estos como me cortan puro grave o sea me están cortando una serie de frecuencias de la batería como que la batería se siente extraña la batería suena raro la batería hagan de cuenta que tienen el ecualizador y le cortaron todos los graves incluso el bombo escuchas puro clic para un baterista es un sonido extraño entonces también prefiero la diadema en este caso y esto es simplemente digamos una manera práctica y rápida de ponerte a ensayar de ponerte a tocar en un sentido de audio profesional obviamente vas a tener cualquiera de las dos que tengas tu mezcla de batería seguramente se va a meter junto con lo que estás escuchando en la pista y todo va a llegar a estos entonces le digo y le repito todo lo que dije anteriormente no va a aplicar porque ya puedes regular tu batería con respecto a lo que sea que esté pasando en cualquiera de las dos opciones pero digamos en un seteo quiero practicar rápido y ponerme a tocar esas van a ser las grandes diferencias contra las que te vas a afrontar entonces bueno les digo es una respuesta que como que tenía medio sentido pero ahora lo compruebo déjame en comentarios cuáles prefieres tú para ensayar y por qué de nuevo agradecer a la familia Actec por mandarme estos audífonos te dejo el catálogo de su tienda que tienen bastantísimos artículos que puedes checar por ahí la dejo acá en la descripción de este video puedes mencionarles que llegaste a su página de Facebook por este video y ahí te van a atender súper rápido cualquiera que sea tu inquietud acerca de cualquier artículo que tengan por ahí en su tienda no olvides suscribirte al canal compartir el video recuerda que yo doy bastante haciendo eso mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima